Date una equinita. No, pero tu tienes que hacer la vaina. Espérate, y esta loquera. Que no me voy a hacer de aquí. Yo creo que mi gente, tenemos un jueguito hoy para ustedes, de verdad. El jueguito consiste de... Ustedes van a leer una pregunta. No, es verdad. El que coge la carta, tiene la posibilidad de responder la pregunta primero. Si no quieres responder, te da un chat. Tienes tres chats. Además puedes obviar tres preguntas. Además tienes tres chats. ¿Verdad? El diablo. Usen su chat. ¿Me entiendes? Vamos a ir de mi izquierda hacia mi derecha. Y no se puede mentir. No se puede mentir. ¿Cuánto investiga para que te lleve el diablo? All right, we're going to start. Just introduce yourself real quick. Introduce yourself real quick. Hey, este es el briga de Hot Boy Mafia. Ya tu sabes. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Don Chidón. Ay, che, aparentemente ese nombre de Hot Boy. Yeah. Ya tienes que ver. Ya la verdad es. Ya, ya la verdad es. Ya la verdad es. ¿Sabes lo que es? Ya. ¿Sabes lo que es? No, pero no se puede que no se puede que no se puede. No, no, déjalo ahí. Usted tiene un equinito, un equinito. Óyelo a él, dice que yo no bebo. Un equinito, un fuacata. Un equinito. Yo le voy a poner todo como quiera. Saludos bien a ver, para comenzar. Por la mafia. Y por todos los rapas sustos. No están asarando. Vamos al game. Dale, tarjeta. Llegan los alcohólicos. ¿Quién tiene la mejor letra en hominita? ¡Hominita! ¡El diablo! ¡Qué maldito pregunta! ¡El diablo candente ahora! No, así, ¿no? El diablo, lo pongo aquí. ¿Usted tiene que responder? No, 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 esos dos bolsos. No sé, manito, no... ¡Diablo, mano! Tú no tienes que responder. Ah, ya. Bueno, ¿qué? ¿La misma pregunta? La misma pregunta. Ya me ha tocado Don Cha. Si tú no quieres responder. Bueno, yo soy el más duro. Don H. Pa' mil brigas. Yo no puedo entregar eso. ¿Dónde te la tienes? ¡Diablo! 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 ¡Ustedes quieren poner uno bebé a la mala! no yo me parque en amarillo eso es ilegal pero que duro fue lo que saca mucho estado todavía la güey no legal son el pepazo no 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 esperate esperate como hace y tú está en el patio Cuéntame con eso. Ah, pues ya. No, gracias. Dale un trago. A ver. ¡Ey! Gracias. Tú eres güey. ¡Epa! No, esa loquera. Estamos en New Jersey. Dale, mi gente, dale. Vamos a salir borrachos de aquí. Describe el olor de tu excremento en tres palabras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué trago! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Qué bomba! Como vainilla primero. ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta. Me gusta. Después entra un flow, tú sabes, el bajito ya, el que tú dices, mierda, como está cabrón. No sé cómo denomina ese. Y ya después el último está, ya el maito, me tengo que salir de aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Ni yo mismo lo aguanto, más, brother. Dame al bobo. Bobito, bobo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Déjame ver yo cómo lo llamaría. Problema. Eh... Eh... Déjame ver yo no sé, pero... Va, puede darte tu chat. No, espérate. ¿Cómo que me doy un chat? ¿Cómo gireme abajo y eso? Eh... Lo que usted cagaje, Dios. Sí, es lo que te digo. Sí, es lo que te digo. Problema. No hay para atrás. Y Dios te bendiga. ¿Cómo así, loco? ¿Qué? ¿Qué? No hay para atrás. Claro. ¡Está bien! El que viene, Dios te bendiga, Mani. Que tiene que reprenderlo. El diabo. ¡Repérndalo, ahí tú querés! Nah, shit, nada, ve. Demasiado salvar. Yo tengo tiempo que no me como mi moco, ese día ahí, nos vemos, nos vemos, oye hasta el catarro más verde los tiros para afuera, tú estás loco. Marito ese con con que tú te sacas de arriba. Yo no como moco no, ese es que se queda pegado en el aretico. Yo no como moco, ni cuando hago así, tú sabes cuando usted pica la garganta, yo no hago ni eso, lo hago, no me gusta, real. Si, dale, dale, dale. No, tú sabes cuando uno... Unos vainas, un gigaos, un regalo, pero dije, dije, no, eso no hay, no. ¿Qué categoría de porno te gusta y cuál es la que no? Zumba. Porno gay no me gusta. ¡Uhh! Y tú, y... ¿Cómo así? Ya, dale, 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 dale. ¿Cuál es la que te gusta? ¿Cuál es la que te gusta? Oh, papá, esto es la que tengo un culo grande, es una mamí chula bacana, tiene que ser latina, me llamo. A mí a mí me gusta... Es un culo latina. ¿Qué? A mí me gusta la... La de la morena, no, porque yo sí juzgado. ahora a mí no me gusta la de la china porque le pone como bler y la popol ya esa nota de que tigre que no hace su licencia me gusta y fue mi vaina latina vaina culona y voy a hacer la negra no me gusta mucho si fueras una prostituta cuando cobrar personalmente yo como los gallos que vienen de una raza dura yo tengo una raza dura oye yo cobrar si mentiste mínimo dos mil quinientos tres mil claro porque yo fuera al gimnasio comiera vegetales y toda la vaina en proteínas tú no me lo pagas oye y mírame los ojos mérame aquí tú crees que con tus sueños claro yo voy a estar cobrando menos de dos mil quinientos no me voy a estar los huesos de cinco mil por el polvo tú eres un cuero dale cotorra a la cámara para que tenga una noche contigo un género de gotora la cámara diablo yo sí están para igual una rubia mirándote aquí bueno bueno mira claro que no vamos para acá quiero una noche con la mafia no 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 yo realmente me le pego y le digo le pregunto muchas cosas como tú estás a la cámara no 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 me hagas con cámara que ahí no está la mujer ella está ahí ella está ahí te está mirando estás viendo no es que es un hoyito olvidaste de eso y para donde que tú vas no 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 le diría de dónde tú eres que la quisiera que tú sabes dónde es que la quisiera sacar a comer no 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 es filoso bailado es esto a nivel de no no mira a nivel de bailar y beber ese par de tragos y rumbia y después de la noche hablamos no cotorra pero tiene que estar bañado oye oye yo no tengo cotorra te quiero mamme una teta jajajaja 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 has pagado por sexo jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja 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 La prostituta estaba tan buena, loco, yo diablo, ¿cuánto es mi amor? El diablo, le ofreció de una vez. 1500, yo estaba tan degranado, loco, que la tipa dijo, yo no te voy a quitar tus cuantos, tío mío, dice aquí, ¿cuál es tu fetiche? ¿Qué es eso fetiche? Fetiche. Fetiche. Porque te provoca, que te provoca. Te gusta los pies, te gusta tus psicotes, te gusta el carajo. A la trompada, sí, peli a la trompada, sí, bro. ¿A la trompada? Yeah. Fetiche. 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 No tan agresivo a nivel de que ella se está pasando. ¿Qué es eso? No, qué es esa loquera. No, no, yo, mayormente yo domino, tú sabes, pero me gusta que ella se ponga de freca con mi dominación, tú me entiendes, como que yo la provoque y ella me siga discutiendo. ¡Pam! Tú sabes. No, eso es un trago, eso no es un fetiche. ¿Cómo que eso no es un fetiche? ¿Cómo es así? Es algo raro, que te gusta a mí, me gustan mis sobacos así, loco, como limpiecitos, manito. Oh, pero eso es raro. Ah, pues sí, por eso me gustan mis mujeres que estén afeitadas y sin que nos hieran. Ya. Sí, a mí me gusta una de engolpes, me gusta una de engolpes, manito. Pero yo soy putrado con mis sobacos, yo soy putrado con eso. ¡Mato, meto! Óyeme, un sobaco. A mí no me va con eso. Un sobaco. Un sobaco bacano. Dije que él es putrado con un sobaco bien afeitas, hasta yo. ¡Wow! Manito, un sobaco bacano me puede parar el huevo. ¡Wow! Manito, un sobaco bacano me puede parar el huevo, mime. No, no, no. No, no, no. Oye, que lo que es, que el panty le huele a, a cómo se llama esto, a frutica. A frutica. Hell yeah. ¿Cómo a frutica? Que me dé deseo de comerme la frutica. No, que tiene la última. ¿Soy yo? La última. No, a mí no me va de fetiche, a mí, yo no soy de fetiche. ¿Quién fútula más hierba? ¿Quién fútula más hierba? Yo. Sí, yo. ¿Datos? ¿Datos? ¿Por qué? Porque tú no quieres fumar. Ahí dice que tú fumas. Fumo más hierba. Puff. Pero yo sé que fumo más hierba que tiene que ver. Va a poder ser su trago por el tigre entonces. Yo bebo, yo no le pago. Ya lo reservamos de pila de barrio. No, claro. Hablando mentiras, eh, whisky, eh. No. A ver, tú te vas a ir por la carta. 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 Te vas a ir por tu cotorra. Yo lo voy a hacer aquí por la familia. No, yo me voy a dar otro porque yo soy alcohólico. Oye, mi gente. Eh, oye, ¿qué es lo que? Ay. Espérate, espérate. Bendiciones para toditos. Tienen, 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 que tienen que... Olvídate de eso. Yo me voy a despedir ahora. Bendiciones para toditos. Es un boy Donchidon H. Sigan suscribiéndose a mi canal. Lo saben tú. Toma, pa' que se susprende. Oye, oye. Gracias. Plug. Nego spray. Tú supiste. Plug. Plug. Nego spray. No, nego spray. Te lo quise. Ya no te fu**ing wad, nego. Ya hay. Ya, bro, como es ya f***. Me lo bebi yo. Me lo vuelve,ids, limpie. Un auto. O, dos, dos. Tienpucito.